Hemos dedicado varios programas a hablar de cómo las entidades bancarias pueden adaptarse a las personas mayores y a otros colectivos para evitar que la digitalización les deje fuera. En esta ocasión hemos querido conocer de primera mano las impresiones de las propias personas mayores, sus costumbres y las dificultades y apoyos que encuentran para manejar su propio dinero. Sobre esto hemos hablado con varios residentes de algunos centros Valle Sol de Zaragoza. Así es, tengo que señalar que nuestros cuatro tertulianos tienen más de 80 años y aquí nos hemos encontrado con dos grupos de personas, los que se manejan como pueden y los que han decidido delegar porque las dificultades que encontraban son enormes. Es el caso de María. Lo hace todo mi hija porque le he dado autorización, los poderes y ella lo gestiona todo. O sea que el dinero que tengo en el banco lo gestiona ella para pagar gastos y para pagar también lo de la residencia, que vale bastante. Yo antes lo hacía, pero ya al hacerme más mayor, a partir de los 80 años, pues ya no podía andar bien, me fatigaba y claro, todo eso lo hacía mi hija y lo sigue haciendo. Y usted lo de la banca por internet y esas cosas, eso no me entiendo para nada, para nada. También Andrés ha dado poderes a su nuera porque se le hacía muy cuesta arriba entenderse con las entidades bancarias y él echa mucho de menos que le manden los extractos bancarios por correo, con los que podía analizar él mismo el estado de sus cuentas. A mí me lo soluciona mi nuera, para mí es mi hija, y poco más. Al cajero cuando necesito dinero y hago una gestión así sencilla, pero poco más. Porque sí que es verdad que hay dificultad, sobre todo ahora con la cita previa y todas estas cosas, pues se ha complicado bastante. Sí, se ha complicado bastante. Y luego que como no mandan, como antes que todo lo mandaban por escrito a casa y sabías cómo estabas, ahora no mandan prácticamente nada, todo a través de internet. Entonces yo el internet no lo manejo para nada, en absoluto. Entonces ella es la que me hace todas las gestiones. Consuelo y María Ángeles se apañan bastante bien con las operaciones sencillas y no se quejan del trato que reciben del personal de sus oficinas. Me lo hago yo y si no llego, pues voy al banco y me atienden bien, la verdad es que sí. Voy a la mesa y digo lo que no se hace yo y ya está. Pero por ahora me lo hago aún todo yo. Cuando tengo algún problema, pues me lo solucionan en la agencia que voy y si no, pues mis sobrinos. Mis sobrinos se corren con todo. Porque a mí lo del online no me va. O sea, las nuevas tecnologías pues me resbalan bastante. Entonces me viene justo para tener el móvil y lo justito, justito. Eso sí, como le ocurría a Andrés, Consuelo también echa en falta poder ver sus operaciones impresas en papel. Lo que pasa es que hay horarios, días y claro, habrá quien no... Y bueno, hablo de ciudad, pero los pueblos por lo visto están muy mal. Entonces hay que pensar en todo también, claro. Pero yo me arreglo bien, la verdad es que sí. El cajero automático lo maneja, ¿no? Por lo menos. ¿El qué? El cajero sí que lo maneja, ¿no? Eso es lo peor, que dice que van a quitar las libretas. Eso sí que lo encuentro fatal. Muy mal, muy mal, muy mal.